Pero os voy a presentar a una mujer a la que envidia toda España. Se llama Amelia y atención con quién ha bailado, mira. ¡Ole! ¿Y esto dónde ha pasado? Pues te explico por qué ha pasado en un pueblo en el que solo viven dos personas. Amelia y Manolo, pareja, en flecha. ¿Por qué? Porque Manuel Carrasco sacó un disco que se llama, el último disco, Corazón y Flecha, y ha buscado un pueblo que tenga el nombre de su disco. Y hasta ahí se ha ido para hacer un concierto muy especial. Así que vamos a saludar ya a Amelia, que es toda una privilegiada. Muy buenos días. La más envidiada de España. Amelia. ¿La más envidiada? Dime, es que no se escucha bien, dime. Yo voy a gritar muchísimo, que eres la mujer más envidiada de España. Bueno, 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 no tanto, mujer, no tanto. Yo solamente bailé un baile con Manuel Carrasco, nada más. Te parece un beso de tu brazo. Está muy bien, como dice mi compañera, que no se te haya subido a la cabeza. Está muy bien. Pero tú sabes que días después de esto llenó el Bernabéu, que había gente durmiendo una semana antes en el Bernabéu para coger primera fila y tú te has marcado un baile que se ha hecho viral. Esto tiene mucho mérito, ¿no? Tiene mucho mérito. Oye, una cosa, Amelia. Él está ahí porque eligió de lo que se conoce como la España vaciada, que son pequeños pueblos, el tuyo, que se llama Flecha. Cuéntame, ¿tu pueblo dónde está? ¿Quiénes vivís? Vamos a ver, está en la provincia de Zamora. Rayando con Portugal. Sí, rayando con Portugal, frontera con Portugal. ¿Y cuántas personas viven, Amelia? Bueno, en este momento hay bastante personas. En el invierno, porque es verano, pero en invierno de normal, ¿cuántas personas viven allí? En el invierno vivimos dos personas. Tú, Manolo y tú. Tú, Manolo y tú. Tú, Manolo y yo. ¿Y cómo es vivir en un pueblo solo los dos? Eso digo yo. Bueno, pues bien, hombre, algo aburrido, pero bien, porque además de eso salimos, salimos mucho a otros pueblos. Y vamos mucho a Zamora. Y bueno, pues tenemos el pueblo para nosotros solos. Hombre, ya te digo, por eso te extrañó un poco cuando tuviste pasar tantas furgonetas, que las tenéis todas controladas, dijisteis, ¿esto qué está pasando qué es? ¿Quién viene al pueblo? No, porque viene mucha gente al pueblo, entonces tampoco yo me doy más importancia. Pero claro. Pero bueno, cuando empezaron a venir, a decir que iban a hacer, ¿qué iba a venir Manuel Carrasco? Pues bueno, pues nos alegramos mucho, claro. Pero tú a la primera no te lo creerías, ¿no? Yo estoy en mi pueblo y me dicen, va a venir Manuel Carrasco, aquí ha dado un concierto a dos personas, y digo, mira, esto tiene que ser mentira. No, 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 de verdad que no me lo creía, no, no me lo creía. Yo no me lo creía, pero bueno. Manuel Carrasco. No me di más importancia, no sé, no le di mucha importancia, porque no... Y bueno, ya después, pues, fui al sitio allí, a donde estaban las furgonetas, y ya vi que era verdad. Ya viste que era verdad. Oye, ese vídeo que hemos visto, que estabas tú bailando tu paso doble, que con Manuel Carrasco se ha hecho viral y le ha llegado a todo el mundo. Pero también le ha llegado a parte de tu familia, porque tú tienes familia en Sevilla. ¿Qué te han dicho? Bueno, pues, ¿has hablado con mi hermana? Claro que he hablado con tu hermana, pero quiero que me lo cuentes tú. Ah, bueno, bueno. A mí me llamaron todas mis primas, mis sobrinas, mis hermanas, todos, todos, amigas. Muertas de envidia. Todos me han llamado. Muy bien. Muertas de envidia. Por ejemplo, Mariluz. Buenos días. Hola, buenos días, mi niña. La hermana de Amelia. Vamos a ver, Mariluz. ¿Tú qué sentiste por el cuerpo cuando viste a tu hermana bailando con Manuel Carrasco? Ay, una amperia, una amperia. Pero Mariluz, ¿con quién está? Mariluz, ¿con quién está? Una amperia de tenerlo y... ¡Hala, Mariluz! Se lo hubiera quitado, eh, se lo hubiera quitado. Pero Mariluz, ¿con quién está? ¿Con tu nieta? Sí, con mi nieta. ¿Cómo se llama? Are... Nerea. Nerea. Nerea es que lleva la camiseta con el logo de la gira de Manuel Carrasco. Nerea, ¿tú qué ibas a saber que tu tía abuela iba a bailar con Manuel Carrasco? ¿A que no lo sabías? Me voy a ir a la gira, si lo llevas a mí. Hombre, te vas haciendo el camino de Santiago. Ya andando. Ya andando. Bueno, pero ahora puedes hablar con tu tía abuela y decirle, ya que tienes manilla. Ahí, que se marquen un paso conmigo. Bueno, hermanas, hay que verse, hay que verse. Un beso enorme. No, es que no es de Céline. ¿Quién es? Está hablando con Manolo. Ella está hablando con Manolo. Está hablando con Manolo. Que vaya a Manolo Carrasco, le da igual. Que vaya a la tele, le da igual. Ella vive su vida. Es maravillosa. Amelia, un beso grande. Bueno, un beso grande, muy grande. Pero, a ver, ¿mi hermana ya se fue? ¿Ya se fue? No, de ahí. Mi hermana ya se fue. Que yo quiero hablar con mi hermana. Vale, bueno, pues os damos los teléfonos. Os ponemos en contacto. Os ponemos en contacto. Ahora que tenemos que seguir con el programa, ¿vale? ¿Os parece? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Hermanita, hermanita, un beso. Seguimos hablando, ¿eh? Hubiera ido corriendo la sobrinarieta, hubiera ido corriendo allí a Zamora para ver a Manolo Carrasco.